Tiene dos entradas Para el estreno esta noche en el Teatro Nacional Ponen una obra Una que a Federico no le dejaron estrenar Ve tú que puedes No te pierdas la oportunidad Yo tengo guardia esta noche Deja a los niños con tu mamá Y ella vuelve pronto y sola No sabe qué hacer sin él Y él no sabe qué hacer con el cuerpo Viven en la casa cuartel Y solo quiere irse muy lejos Cogerla de la mano y salir corriendo Y solo quiere irse muy lejos Cogerla de la mano y salir corriendo Bροs de la mano y salir corriendo Cerca de Rosa Donde primero alumbra el sol El paro se muere de frío Tal y le daba conversación Hoy he visto la arquita Hoy he visto en la playa La espina de un pez rosado Y una cuerda ronda Ay, si tú pudieras ver Sus hilos dorados Y solo quiero Ser muy lejos Cogerla de la mano Y salir corriendo Y solo quiero Ser muy lejos Cogerla de la mano Y salir corriendo Y solo quiero Ser muy lejos Cogerla de la mano Y salir corriendo Y solo quiero Ser muy lejos Cogerla de la mano Y salir corriendo ¡Gracias!